hola chicas espero ustedes estén muy bien aquí reportándome desde hace meses que no subo vídeo y es una porque tengo trabajo chicas estoy trabajando otra es porque miren mi trípode está en muy mal estado está amarrada con una bolsa disculpen se me quedó el aro de luz así que no sé cómo vaya a salir este vídeo pero el día de hoy amanecí con ganas de grabar les motivada ya estaba limpiando la sala pero yo dije bueno hace días no subo vídeos así que voy a grabar y aquí estamos chicas miren yo quiero cambiar de lugar todo porque a mí me gusta cambiar todo de lugar entonces vamos a comenzar para si no aburrirlas estándoles diciendo cada cosita bla 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 entonces chicas vamos a comenzar voy a empezar a barrer porque aparte de que me gusta mover cada vez que estoy moviendo un mueble o el centro de entretenimiento entonces me gusta barrer todas las esquinas ya que se acumula polvito o tierrita no sé de dónde sale pero de que hay basura atrás de todos los muebles siempre se acumula siempre hay así que voy a empezar a mover esta plantita ya ustedes saben que este es su canal es de plantas pero también pues quería comprar compartir con ustedes mi rutina diaria por las mañanas este no es una limpieza extrema así que se diga extrema no este es una rutina pues diaria que barro todos los días con la única diferencia que hoy voy a estar moviendo todos los muebles de un lado para el otro también el arbolito navideño quiero moverlo pero tiene que ser con bastante cuidado pero en mí que se me cae yo ahí cerciorándome de que la cámara pues estuviera grabando y ustedes pueden acompañarme en este proceso de limpieza de mi humilde sala si mis chicas miren ahí voy moviendo este árbolito que está pesado lo tengo subido en una mesa ya que no es tan grande no es tan alto y yo ahí riendo con ustedes porque se me había trabado una pata de la mesita donde está subido el árbol entonces yo ahí haciendo la lucha porque quería ponerlo al lado de la de la refri miren por aquí no quepo pero bueno tengo que hacer ahí malabares chicas cuéntenme qué tal pasaron en navidad qué tal pasaron con con sus familias cuéntenme que bajito en los comentarios se extrañaban también que les hubiera contenido hace días como les dije al inicio hace meses creo que tengo como 23 meses entonces hoy me anime y aquí ando grabándoles mi pues rutina en la mañana son exactamente chicas las ocho y media ya despaché a mi esposo para su trabajo porque me levanta a hacerle su comidita también a ponerle agua y su refresco así que él ya se fue entonces yo me puse a hacer relajo aquí temprano mi niño aún está dormido así que ustedes no hagan mucho relajo si mis hermosas entonces estoy cambiando aquí haciendo relajo como les digo bien temprano pero bueno una vez al año no hace daño desde hace días que no le grababa así que aquí ando haciendo voy a bien tempranito chicas también quiero grabarles mi rutina diaria en la cocina pero en esta ocasión no se la voy a estar no se lo voy a estar mostrando va a ser en otro vídeo ya que como les comenté también estoy trabajando cuando tengo empecé pues un negocio emprendiendo en el mundo de las uñas poniendo uñas acrílicas y todo eso entonces me cayó un mensajito aquí de una clienta que va a venir a las 10 así que tengo que apresurarme mucho más para poderla atender me decime hermosa por eso es quedando bastante perdida de aquí de youtube ya no las estoy apoyando como antes que estaba bastante pendiente de ustedes subiendo el vídeo más seguido y esa es la causa de que no he podido estar tanto tiempo subiendo contenido pero tampoco quiero perder mi canal ya que si usted no sabía si yo dejo de subir vídeos en un laxo de cinco meses pierdo la monetización de mi canal y no quiero eso porque como usted sabe si me sigue desde el principio me ha costado mucho muchísimo poder monetizar ya estamos cerquita chicas de poder se podría decir que llegue mi primer pago de youtube así que si usted sería tan amable yo le pediría que me colabore por favor no se salte pues mis anuncios los anuncios que salen en estos vídeos que yo les subo no sólo salten chicas ya me hace falta bien poquito así que si usted sería tan amable y me pudiera colaborar con no saltarse los anuncios se lo va a estar eternamente agradecida me emociona chicas ya falta poquito como les digo esto de youtube no es tan fácil que se diga me costó ya tenemos más del año más del año y cachito entonces pues ya casi ya casi llega a ese primer cheque de youtube entonces yo estoy bien emocionada y pues fíjense que no estaba subiendo contenido pero mis vídeos anteriores se han estado moviendo entonces eso ha ido incrementando pues el dinero que tenemos que acumular para poder cobrar que son 100 dólares chicas me hace falta poco y pues voy a voy a estar subiendo contenido ya que necesito comprar un trípode ustedes ya vio que está todo descachurrado todo quebrado entonces de ese pago lo que vamos a hacer es eso comprar un trípode para que usted mire mis vídeos con una mejor calidad y ya aquí chicas ya tengo acomodado la mayor parte de las cosas me puse a barrer como les digo me gusta estar barriendo a medida voy moviendo los muebles para que así quede más limpio ahora chicas me pase a la parte de al frente de la casa a barrer porque también no hay que dejar la basura al frente de la casa niñas niñas hay que barrerla hasta recogerla me gusta recogerla para que quede todo bien limpiecito yo voy a estar sacudiendo estos muebles miren a veces les cae polvo y piedrita basurita entonces me gusta limpiarla pero en esta ocasión como no es una limpieza profunda lo voy a estar sacudiendo así por encimita con los mismos cojines chicas también si ustedes ya se fijaron estoy bien contenta porque tengo un juego de sala nuevo miren yo hace tiempo quería un juego de sala de este estilo así grandotes porque anteriormente tenía una sala en él una sala de muebles en él y yo siempre desee este un juego de salas y como el que usted está viendo en su pantalla grande y gracias a dios primeramente y al apoyo de mi esposo pues este este año ya lo tengo y estoy profundamente enamorada de mis muebles hitos así que hay que cuidarlos limpiarlos para que no se les acumule el polvo ni la suciedad así que una vez que ya los tengo bien sacudidos entonces me pasó a ordenar los cojines me gusta seleccionarlos así ordenaditos que se miren súper súper bonitos ahora chicas miren esta repisa la puse también anteriormente no estaba en un vídeo bien anteriores aquí no estaba esto había una cortina pero opté por cerrarla no todavía como se debe porque aquí tengo que hacer una pared pero ahorita no hay money así que mejor puse un cuadro bueno me voy a pasar para el centro de entretenimiento porque se podría decir que desde el 31 del año pasado del 31 de diciembre no había hecho una limpieza en estos muebles no había sacudido entonces dije yo no gabriela ya que me anime me motive hoy en la mañana y tengo un poquito de tiempo entonces me puse a limpiar con una me gusta limpiar con una franelita verde quitarle primero el polvo luego la bola franelita chicas y húmeda la franela entonces me pongo a limpiarlo ya que así queda espectacularmente limpiecito se mira más bonito como súper el color de la miren miren qué sucio hay unito cochino gabriela y se mira más brilloso chicas no me vayan a criticar mi trapeado porque a mí me encanta trapear con camisetas tengo trapeador de mechas chicas el tradicional pero a mí me gusta como deja el piso o la cerámica las camisetas ya que de algodón y no sé no sé si es que estoy loca o cuénteme usted abajito aquí en los comentarios a ver si a usted también le gusta trapear o fregar el piso con camisetas en mi parecer queda más brilloso que las mechas de trapear tradicionales no sé eso es a gusto chicas así que no me vayan a criticar por favor porque yo si les de con la chancla mentiras chicas ya saben que esa es mi frase preferida darles con la chancla pero es broma también voy a estar trapeando aquí al frente de la casa chicas ahí tengo un poquito de piso pero ya está descachurrado chicas voy a traer esta mesa miren con estos muebles venía esta mesita hermosa entonces la voy a estar colocando en el centro de la sala para que se mire más hermoso pues ahora chicas vamos a estar regando mis plantas porque ya saben que yo tengo plantas de interior me encanta adornar mi casa con plantitas de interior amo las plantas ya que mi canal anteriormente se llamaba el jardín de gaby luego lo cambié a cada plantas y más entonces me encanta tener plantas yo creo que las plantas le dan un toque diferente a nuestras alas y también sirven para decorar son súper hermosas mis chicas voy a estar poniendo aquí en el centro de la mesita una pascua ya está pasando el tiempo de ellas pero me encanta tenerlas adentro regarlas y así es como luce miren esa misita quedó hermosa con esa pascua en el centro chicas este es el resultado final así es como ha quedado mi sala bien limpiecita súper en los muebles limpios está sacudido todo en orden trapeado barrido me encanta me encanta como huele la sala o una casa después de haberle dado una limpieza con luego yo le echo asistir en el piso para que huela riquísimo hay no chicas tengo que presentarles estas bellezas miren tengo una pequeña pecera mis amores miren mi nemo así se llama mi pescadito nemo así que saluden no tiene dos acompañantes hay hermosas que están embarazadas así que voy a tener más pececitos espero se den chicas los pececitos que nazcan bien 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 para así ir agrandando esta familia de pescaditos díganme a ver si este vídeo les ha gustado chicas si les gusta déjenmelo saber para yo así seguir motivándome y subirles contenido por lo menos una vez a la semana no les prometo nada pero vamos a hacer el intento miren la vista es que es espectacular en esta plantita también estuve poniéndole foquitos ya que me encanta está súper grande mi plantita esta planta además de ser hermosa también absorbe pues las malas vibras entonces yo dije me la llevo para mi casa cuando la compré y aquí está hermosa chicas miren un paneo para que ustedes puedan observar cómo se mira ya mi salita bien limpia así que el vídeo sobre el aseo de la cocina chicas va a ser en otra ocasión se los prometo ahí voy a estar grabándoles cómo es la rutina de gabriela en la cocina miren ahí me encanta a mí me encanta chicas también miren puse aquí una lengua de suegra su nombre científico es una sanseveria les recomiendo que la tengan en sus casas por favor ya que esta planta es medicinal y absorbe malas vibras así que por favor tengan está bien hermosa y oxigena nuestros espacios así que denle un toque diferente opte por tener plantitas dentro de su casa se los súper recomiendo bueno chicas entonces esto ha sido todo por este día pero no me quiero despedir de ustedes y darles un feliz año nuevo espero que este 2023 sea de bendiciones amor paz para toda su familia estar encontrando en un próximo vídeo así que no se lo puede perder vamos en el próximo vídeo le voy a estar mostrando en mi rutina diaria como aseo la cocina porque allí no le mostré no le voy a estar mostrando en esta ocasión la rutina que tengo en la cocina lavando los trastes ya sabe usted las ollas que creo que a nadie le gusta bueno a mí no me gusta lavar las ollas pero hay que hacerlo así que mis chicas nos vamos a estar encontrando en un próximo vídeo chao chao hasta la próxima